Bueno y el técnico del conjunto CNS, Bianchi, dio ayer una rueda de prensa, es verdad, llegaron con mucha seguridad y en ese momento incluso el bus tuvo que ingresar a la pista de aterrizaje, con mucha cautela, con mucha guardia, mucha custodia, pero como debe de ser, ofrecía una rueda de prensa y habló allí el técnico Carlos Bianchi sobre las ausencias de Santiago Silva, el delantero que es el goleador actual del conjunto CNS, además también de la ausencia de Guillermo Rodríguez, también otro jugador que no viajó y que bueno, era la expectativa de todos, creo que Juan Román Riquelme, Bianchi no quiso ser protagonista, dijo no quiero que vengan a ver a un técnico, hablando de él, lógicamente, quiere que vayan a ver jugar a Boca Juniors, que realmente el espectáculo que ha mostrado últimamente no es muy bueno, pero sinceramente sigue siendo Boca Juniors un equipo copero y acostumbrado a pelear estas instancias y bueno, ya remontar marcadores, hay que tener muy en cuenta esto, un partido abierto, Barcelona que recibió a Boca Juniors en el monumental a las 17.45. Boca Juniors no ha tenido descanso en Guayaquil, el martes por la mañana entrenaron en el colegio americano y por la noche reconocieron la cancha del estadio monumental, antes de eso, el técnico del conjunto CNS, Carlos Bianchi, dio una rueda de prensa para medios nacionales e internacionales, en donde confirmó la alineación que utilizará para enfrentarse a Barcelona, en el puerto principal, en el marco del grupo número uno de la Libertadores. Corigón, Alvin Pérez Burdisto Rodríguez, Ledesma Rodríguez, Herbes Colasso, Martínez y Viatti. A pesar de que Barcelona no atraviese un buen momento dentro del campeonato nacional, Carlos Bianchi considera que será un rival complicado para ellos en esta jornada de Copa Libertadores. Un partido difícil porque Barcelona viene a tener una muy buena actuación contra Nacional en Montevideo, entonces es un partido donde vamos a tener que dar más y demostrar más de lo que hemos demostrado hasta ahora para conseguir un buen resultado. Carlos Bianchi admite que su equipo no está en su mejor nivel, pero está convencido que alcanzarán el rendimiento esperado por él. Nosotros ya hemos incorporado tres jugadores y que esos tres jugadores, al principio no fueron, digamos, activos, como era el caso de Rodríguez y de Pérez, son jugadores que les pueden dar tal vez una cierta fisionomía diferente a lo que mostraban anteriormente los ayuntos. Yo tengo que tratar de conocer bien a los jugadores, tratar de ver qué están capacitados para tratar de montar el mejor sistema de juego, sobre todo. Tratándole de que tengan una actitud mucho más positiva en el sentido de buscar más el partido, de tratar de ser protagonistas. Y eso se hace, o se llega a un trabajo, nosotros no hemos tenido mucho tiempo para trabajar, en el sentido de que al jugar partidos entre semana se complica un poco todo, pero estamos en un proceso de tratar de encontrar la mejor manera que pueda jugar a Boca en Boca.